Un par de sujetos asaltaron una pollería ubicada en Tehuacán, Puebla. En el video se puede ver cómo dos hombres ingresan al establecimiento, amenazan a los trabajadores, se apoderan del dinero de las ventas, toman artículos electrónicos y además uno toca a una de las trabajadoras en busca de más artículos de valor.